¿Cómo andás? En el vídeo de hoy te muestro el Video Rig Universal para teléfonos celulares The Small Rig. Bueno, ya sabes que si te gusta hacer vídeos y querés que realmente se vean con calidad profesional, tenés que usar una cámara, no tenés que usar un teléfono. Sí, la cámara es la opción indicada ahora. Hay veces que estás apurado, tenés que hacer un vídeo. Tengamos en cuenta que los teléfonos hoy en día funcionan bastante bien, firman bastante profesional si tenés buenas luces. Así que hay veces que querés hacer un vídeo rápido, no querés andar conectando micrófonos, luces especiales, agarrar la cámara, el trípode, la lente que vas a usar, etcétera, etcétera. Querés ahorrar tiempo, querés algo rápido, entonces usás el teléfono y está todo bien. Hay veces que tenés que viajar al extranjero y que la ropa, las valijas, los zapatos, bla, 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 llevar la cámara y es un bulto grande por lo mismo. Tenés que llevar micrófonos, lentes, por ahí luces y por ahí tenés que hacer vídeos profesionales, pero nadie te va a pagar, con lo cual no vale la pena tanto esfuerzo. Hay veces que tenés que viajar dentro de tu país y misma historia, no conviene hacer tanta movida. Hay otras veces que querés filmar, por ejemplo, en exteriores y estás en algún lugar medio complejo, donde vos viste puede llegar a aparecer algún amigo de lo ajeno y se quiere quedar con tu cámara, así que conviene en ese caso no usar la cámara y usar un teléfono. Para todos estos casos, ¿qué vas a tener que utilizar o qué te conviene utilizar? El SmallRig Video Kit Universal. Ahí lo viste cuando hice la presentación del vídeo y ahora te voy a hacer varios paneos para que veas exactamente todo lo que podés hacer, todo lo que tienes. La verdad, me resultó espectacular. La calidad de construcción, la terminación es de primerísimo nivel. Buenísimo, la verdad. Es universal porque te va a entrar, yo lo tengo en el vídeo, lo probé con dos iPhone, pero lo podés usar tranquilamente con cualquier teléfono, hasta los más grandes. Te entran, te sobra espacio por si le tenés que conectar un cable al teléfono para usar micrófonos externos. Vas a ver que en lo que es el Cage, lo que es todo el soporte de SmallRig para teléfonos universales, vas a tener conectores de todo tipo, zapatas para poner micrófonos inalámbricos, podés poner luces, podés poner hasta dos micrófonos si querés, dos receptores de micrófonos inalámbricos, podés poner un micrófono que no sea inalámbrico, todo lo que quieras vas a poderlo conectar sin ningún inconveniente, con total facilidad. También vas a ver que tiene orificios roscados por todos lados esta carcasa, con lo que te permite, bueno, agregar más accesorios, obvio, y además estos orificios roscados tienen la rosca universal, compatible con cualquier trípode, con lo cual vas a poder poner este sistema sobre un trípode. Si en un momento te interesa no hacer una toma móvil, sino una toma fija, bueno, lo colocás fácilmente sobre un trípode, te queda todo fijo, en una posición perfecta y vas a poder filmar tranquilamente. Ten en cuenta que lo podés filmar de manera horizontal, como me gusta firmar a mí, también lo podés filmar de manera vertical, y vos me vas a decir, pero ¿cómo hago si están las manijas de todo este armazón? Recordá que todo es removible, vos ves que tengo las dos manijas a los costados y la manija superior, las podés sacar, vienen atornilladas con tornillos con cabeza Allen, recordá que cuando compras este kit te incluye las dos llaves Allen que vas a necesitar para atornillar, desatornillar, ajustar, aflojar todos estos accesorios y los accesorios extra que puedas llegar a utilizar. Así que tranquilamente vos lo ves todo armado este kit, pero lo podés desarmar por completo para comodidad de traslado o porque simplemente querés darlo vuelta y ubicar tu teléfono de manera vertical, también en un trípode. Así que la verdad es espectacular. ¿Para qué te sirve la manija superior? Y bueno, súper simple, querés hacer una toma que esté cerca del piso y con un teléfono que tenés que hacer o con una cámara, lo mismo, te tenés que tirar al piso, es súper incómodo. Bueno, con la manija simplemente te agachas un poco, estiras el brazo y podés hacer una toma al ras del piso sin ningún problema, con una estabilidad total, así que es espectacular. Cuando ves que tiene dos manijas al costado y vos decís, ¿y por qué dos manijas al costado? Si con una te arreglas, porque generalmente, ¿qué hace uno cuando tiene un teléfono? Filmás, lo agarrás con una mano y listo. ¿Cuál es el problema de agarrar el teléfono con una mano? Que por ahí estás haciendo un vídeo largo y te cansás, ¿sí? Se te manquea. El teléfono perdés la horizontalidad, si querés. Entonces, viste, te queda en un ángulo raro la filmación y es feo eso, tenés que corregir en post. Al tener dos manijas, obviamente, la estabilidad es superior y te vas a cansar mucho menos, ¿sí? Entonces vas a tener menos vibraciones y no vas a tener problema que se te vaya para un lado o para el otro el teléfono. Y me decís, bueno, pero lo agarro al teléfono con las dos manos. Sí, lo podés agarrar, pero recordá, ¿a quién no le pasó? Que agarrás el teléfono con las dos manos y terminás tapando el micrófono. Sale así todo el audio y no se entiende absolutamente nada. Así que con este video rig universal pones el teléfono que, como te muestro, es súper fácil de colocar, simplemente apoyás el teléfono, lo podés poner con o sin la carcasa protectora, el teléfono, eso no hay ningún problema. Y arriba tenés una tuerca que la vas a ajustar a mano para ajustar el teléfono, ¿sí? De cualquier tamaño, la ajustás, te queda el teléfono fijo, no lo tenés que estrangular, no hay forma de que se salga de ahí. Así que todo impecable cuando querés sacar el teléfono, lo aflojás, sacás el teléfono. Y a otra cosa, simplemente tener cuidado en el momento de poner y sacar, hacerlo en un lugar fijo como para que el teléfono no se te caiga al piso. Y como creo que probablemente te interese comprarte este kit si solés filmar con el teléfono, bueno, acá en la descripción del video te voy a dejar el link de la página oficial de Smallbrick para que veas todas las especificaciones del producto, su precio y lo podés comprar directamente desde ahí si querés. Así que espero que todo esto te ayude a tomar una buena decisión al momento de grabar videos con tu teléfono. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias y de esta forma le das una gran ayuda a este canal. También déjanos tu me gusta, compartí en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activa todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!